Soy Jorge Castillo Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Historia y soy autor del documental titulado Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la colonia americana de Cárdenas, San Luis Potosí. La idea de preparar un documental fue una iniciativa propia, yo después de haber ganado el premio 20 de noviembre con el estímulo económico que me dieron decidí financiar tanto la edición, los viajes y todo lo que implicó la elaboración de la investigación y del documental y pues mi inspiración fue la colonia Ferronales de Aguascalientes. Yo tenía intenciones de visitarla y dije bueno un buen motivo para visitarla sería hacer un proyecto de investigación. Entonces yo cuando acudo y veo la colonia pues era prácticamente como viajar a Cárdenas, ver lo que a mí no me tocó ver y poder imaginar como mi abuela le tocó observar la colonia ferrocarrilera. Entonces pues pensando en las personas de mi generación que ya no nos tocó ver eso, dije bueno voy a hacer un ejercicio de imaginación con un poco de trabajo académico y voy a recrear cómo era la vida cotidiana en Cárdenas, en la colonia ferrocarrilera, qué relación tuvo este barrio histórico y enfatizando un poco en la destrucción, en cómo este barrio fundacional de Cárdenas no fue valorado como un patrimonio histórico, ni por los mismos habitantes, ni por las autoridades, ni por nadie salvo algunas familias que sí decidieron preservar las casas por el amor que le tenían a ellas. Y comparando un poco con la colonia Ferronales, pensando en lo que pudo haber sido Cárdenas si se hubiera preservado ese barrio, reflexionando también sobre la destrucción del patrimonio arquitectónico, histórico, de carácter industrial que alguna vez hubo en Cárdenas y que a raíz de la privatización de ferrocarriles nacionales de México se perdió. Mi intención es de generar conciencia y que eventualmente se preserven. Mi documental está en YouTube y lo pueden buscar como Colonia Americana Cárdenas, San Luis Potosí o con el título normal de Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la Colonia Americana de Cárdenas.